Oración de San Luis Gonzaga Hoy, Señora mía, Santa María, hoy y todos los días, y en la hora de mi muerte, mi encomiendo a tu bendita fidelidad y singular custodia. Pongo en el seno de tu misericordia mi alma y mi cuerpo. Te recomiendo todas mis esperanzas y mi consuelo, todas mis angustias y miserias, mi vida y el fin de ella para que, por tu santísima intercesión y por tu méritos, todas mis obras vayan dirigidas y dispuestas conforme a tu voluntad y a la tu y a la de tu hijo. Amén. En nombre de Padres, et Pili, et Espíritus, Sancti, Amén. En el nombre del Padre, y del Iur, y del Espíritu Santo, Amén.